En este video vamos a descubrir 7 de los que considero son los mejores micrófonos calidad precio que podemos comprar actualmente en el mercado. Desde micrófonos de precios bajos con la mejor calidad posible, hasta micrófonos con calidad de sonido realmente impresionante. Y no te preocupes porque todos garantizan una gran calidad por el precio que estarás pagando y son ideales para podcast, streaming, creación de contenido, trabajo y mucho, mucho más. Incluso te voy a dejar el link de compra segura de cada producto acá abajo en la descripción por si te interesa comprar alguno y vamos a comenzar con este video. Y comenzamos en el número 7 de este top con el Tonor TD510, un micrófono que a pesar de ser relativamente económico, realmente destaca por su calidad de sonido. Y es que gracias a su núcleo dinámico de primera calidad, el TD510 ofrece un rango de respuesta en frecuencia que va desde los 50 Hz a los 14,000 Hz. Y un nivel de presión sonora máximo de 110 dB. Esto significa que podrás capturar voces cálidas y equilibradas, ideales para tus videos, grabaciones de audio y transmisiones en directo. Pero otra gran ventaja de este micrófono es su capacidad para eliminar el ruido de manera óptima. Y es que gracias a su patrón polar cardioide, elimina el sonido fuera del eje y minimiza el ruido ambiental. Además cuenta con tecnología integrada de su presión de ruido, que ofrece una relación señal-ruido de 95 dB, asegurando un sonido puro y cristalino. Pero otra de sus grandes características sin duda es su conectividad, y es que este micrófono admite salidas USB y XLR. Así es, en modo USB es plug and play, lo que lo hace extremadamente fácil de usar para grabaciones. Por otra parte, la interfaz XLR emite señales analógicas con menor ruido de fondo, mejorando la calidad de grabación y permitiendo la conexión a una interfaz de audio y mezcladora. Así que también es una gran ventaja integrar esta conexión, ya que es la ideal para un sonido más natural y de alta gama. Pero lo siguiente te va a encantar, porque en modo USB puedes controlar el volumen directamente con los botones más y menos, además de que puedes alternar el control de volumen entre el micrófono y los auriculares. Y lo mejor de todo es que gracias a la toma de auriculares 3.5 milímetros, puedes monitorear tu voz en tiempo real. Y te voy a dejar su precio aproximado aquí en pantalla, tanto en moneda mexicana como en dólares estadounidenses. Y el link de compra más seguro lo tendrás acá abajo en la descripción para que lo vayas a comprar de la forma más segura posible. Pero atento, porque el siguiente también es un micrófono con una gran calidad. Y continuamos en el número 6 de este top con el Fifine AM8. Definitivamente uno de los mejores micrófonos calidad-precio que he probado. Ideal si buscas un micrófono para streaming, creación de contenido o incluso para uso cotidiano. Y es que seguro te encantará saber que este micrófono también ofrece salidas USB y XLR. Una gran ventaja, porque en modo USB simplemente conectas a tu computadora, Mac o incluso a tu consola y puedes comenzar a utilizarlo. Pero si en algún momento decides llevar tu audio al siguiente nivel, el XLR te permitirá hacerlo con una calidad aún mejor y con una mayor flexibilidad en tu setup. Y sin duda lo siguiente te va a encantar, porque este micrófono está equipado con un rango de respuesta en frecuencia que va desde los 50 Hz hasta los 16000 Hz. De manera que este micrófono es capaz de capturar voces cálidas y equilibradas, perfectas para streaming, podcast y cualquier tipo de grabación de voz. Y con un nivel de presión sonora máximo de 110 dB, garantizando que tu voz escuche fuerte y clara y sobre todo sin distorsiones. Pero sin duda una de sus características destacadas del AM8 es su capacidad para reducir el ruido. Y es que gracias a su patrón polar cardioide, elimina el ruido ambiental no deseado y con una relación señal-ruido de más de 80 dB. Así que puedes estar seguro de que tus grabaciones serán limpias y apegadas a un audio profesional. Y aquí no se acaba la cosa, ya que estamos hablando de un micrófono de 16 bits y una tasa de muestreo de 44.1000 Hz a 48.000 Hz, asegurando una calidad de grabación detallada y precisa. Además, este micrófono incluye un botón táctil para silenciar el micrófono rápidamente y un botón táctil para cambiar entre diferentes colores y modos de iluminación. Y te voy a dejar su precio aproximado aquí en pantalla tanto en moneda mexicana como en dólares estadounidenses. Y el link de compra más seguro lo tendrás acá abajo en la descripción para que lo compres de la forma más segura posible. Pero quédate porque el siguiente también es una excelente opción económica y seguro te va a fascinar. Y continuamos en el número 5 de este top con el Fifine K688, uno de los micrófonos económicos que más popularidad ha tomado últimamente. Y es que su calidad de audio es increíblemente notoria. Lo primero que hay que destacar es que al igual que otras opciones del top, este también ofrece una combinación de salidas USB y XLR. Permitiendote comenzar fácilmente con la conexión USB, pero con la posibilidad de utilizar la conectividad XLR si es que buscas la mejor calidad. Y mucho ojo porque este micrófono dinámico cuenta con un patrón polar cardioide, ideal para ambientes no tratados acústicamente, ya que minimiza el ruido de fondo y capta tu voz con claridad. Por otra parte, su rango de respuesta en frecuencia va desde los 70 Hz hasta los 15,000 Hz, lo que garantiza que tus grabaciones sean cálidas y equilibradas. Otra característica destacada del K688 es su capacidad para eliminar vibraciones y ruidos no deseados, gracias a su montura de choque de metal y su filtro antipop de alta densidad. ¿Pero qué hay de su calidad de sonido? Bueno, este micrófono cuenta con una relación señal-ruido de más de 75 dB y un nivel de presión sonora máximo de 130 dB, así que puedes estar seguro de que tus grabaciones serán limpias y sin distorsiones. Y es que al igual que las opciones pasadas, este también es un micrófono de 16 bits, y para ser de 16 bits creo que su calidad no está nada mal. Otro detalle que me encanta bastante es que además nos permite realizar un monitoreo en tiempo real, esto gracias a su conectividad jack 3.5 mm, compatible con auriculares de impedancia entre 16 y 75 ohmios. Esto te permite escuchar tu audio sin latencia, asegurando que siempre sepas cómo te escuchan tus seguidores o compañeros de equipo. Y te voy a dejar su precio aproximado aquí en pantalla tanto en moneda mexicana como en dólares estadounidenses, y el link de compra más seguro lo tendrás acá abajo en la descripción para que lo compres de la forma más segura posible. Pero atento, porque el siguiente también es un micrófono muy popular y seguro te va a encantar. Pero recuerda que si estás interesado en los mejores productos y las mejores recomendaciones, creo que sería una buena idea que te suscribieras a este canal. Y continuamos en el número 4 de este top con el HyperX Quadcast. Y antes de comenzar déjame comentarte que este micrófono lo podrás encontrar en dos versiones, aunque su única diferencia es la iluminación que tienen integrada. Por lo que la calidad de sonido será la misma en cualquiera de las dos versiones, y obviamente te voy a dejar el link de compra de ambas acá abajo en la descripción por si las quieres revisar. Algo que me encanta de este micrófono es que nos ofrece una muestra y velocidad de bits de 48.000 Hz y 16 bits, que promete capturar incluso las matices más útiles de tu voz y entregar una gran calidad de sonido. Y atento porque está equipado con un elemento de micrófono de condensador Electrek y ofrece una respuesta de frecuencia impresionante que va desde los 20 Hz hasta los 20.000 Hz. Una gran característica porque nos garantiza una reproducción precisa y equilibrada de todos los tonos, desde los graves más profundos hasta los agudos más brillantes. Y eso no es todo, también cuenta con 3 condensadores de 14 mm, que trabajan en conjunto para capturar tu voz con gran claridad. Pero lo siguiente te va a encantar, porque este micrófono cuenta con 4 patrones polares seleccionables. Ya sea que necesites una captura estéreo envolvente, una omnidireccional completa, un patrón cardioide enfocado o un patrón bidireccional para entrevistas, este micrófono te ofrece la versatilidad que necesitas para cualquier situación. Y por si fuera poco, también cuenta con un montaje antivibración incorporado para eliminar ruidos no deseados y vibraciones molestas. Además, cuenta con un sensor para silenciarlo, un indicador LED, control de ganancia y un filtro antipop interno para suavizar sonidos percusivos y mejorar la calidad de tu voz. Y te voy a dejar su precio aproximado aquí en pantalla, tanto en moneda mexicana como en dólares estadounidenses. Y el link de compra más seguro lo tendrás acá abajo en la descripción para que lo compres de la forma más segura posible. Pero atento, porque el siguiente es uno de los más populares por su calidad-precio. Y continuamos en el número 3 de este top con el Rode PodMic. Un micrófono dinámico con una gran calidad, optimizado para un rendimiento increíble en podcasting, live streaming y otras aplicaciones de voz. Y es que este micrófono cuenta con una cápsula dinámica de alta calidad que captura cada detalle de tu voz con una riqueza y profundidad excepcionales. Además, su patrón polar cardioide ofrece una excelente reducción del ruido de fondo, lo que asegura un rendimiento superior incluso en entornos de grabación menos ideales. Pero sin duda una de las grandes ventajas del PodMic es su filtro antipop interno, ya que minimiza las explosiones y mejora la calidad del sonido. Facilitando la obtención de ese clásico sonido de radio que se escucha en los mejores podcasts del mundo. Además cuenta con un soporte giratorio integrado, que te permite colocar el micrófono exactamente donde lo necesitas, asegurando siempre la mejor posición para capturar tu voz. En cuanto a sus especificaciones técnicas, el Rode PodMic tiene un rango de frecuencia que va desde los 20 Hz a los 20.000 Hz y una impedancia de salida de 320 ohms. Además se conecta a través de una salida XLR, lo que lo hace compatible con una amplia gama de equipos de audio profesionales. Con un peso de 937 gramos y dimensiones de 172 milímetros de largo, es fácil de manejar y colocar en cualquier setup. Pero eso no es todo, el PodMic también cuenta con una construcción robusta y elegante. Su rejilla de malla de acero inoxidable garantiza que este micrófono pueda soportar las exigencias de las grabaciones a largo plazo. Y te voy a dejar su precio aproximado aquí en pantalla tanto en moneda mexicana como en dólares estadounidenses y el link de compra más seguro lo tendrás acá abajo en la descripción para que lo compres de la forma más segura posible. Pero quédate porque los últimos dos también tienen una excelente calidad. Y continuamos en el número 2 de este top con el Rode NT-USB Plus, un micrófono USB profesional que destaca por su gran versatilidad. Y es que tiene una amplia variedad de aplicaciones desde la grabación de música hasta la producción de podcast y streaming. Una de las grandes ventajas de este micrófono es su conectividad USB, que te permite una alta resolución en la conversión analógico-digital, facilitando una conexión plug-and-play con computadoras, smartphones o incluso tablets. Así que definitivamente lo convierte en una solución de alta calidad que puedes llevar a cualquier parte. Y se vuelve ideal para músicos, streamers, podcasters, gamers o incluso profesionales que trabajan desde casa. Y es que el Rode NT-USB Plus cuenta con una cápsula de condensador de calidad de estudio y un patrón de captación cardioide ajustado que asegura que tus grabaciones sean siempre ricas y enfocadas. Además su preamplificador Revolution Preamp de ruido ultra bajo y alta ganancia, junto con su conversión analógica-digital de alta resolución, ofrecen un sonido increíblemente claro. En cuanto a sus especificaciones técnicas, el Rode NT-USB Plus tiene un rango de frecuencia que va desde los 20 Hz hasta los 20.000 Hz. También cuenta con un rango dinámico de 97 dB y una entrada SP-L de 118 dB. Además debes saber que estamos hablando de un micrófono de 24 bits, así que la calidad de audio definitivamente será superior a otras opciones. Pero eso no es todo, también está equipado con un soporte de escritorio y un filtro anti-pop de alta calidad para mantener tus grabaciones limpias. Además cuenta con una salida para audífonos de latencia cero con controles de volumen y mezcla específicos, permitiéndote supervisar tu audio de forma alta y clara. Y te voy a dejar su precio aproximado aquí en pantalla tanto en moneda mexicana como en dólares estadounidenses y el link de compra más seguro lo tendrás acá abajo en la descripción para que lo vayas a comprar de la forma más segura posible. Pero si ninguna opción de este top te ha parecido suficiente, el siguiente seguro es para ti. Finalmente llegamos al número 1 de este top con el Shure MV7, un micrófono con una calidad impresionante que seguro te va a encantar. Y es que una de sus características más importantes es que integra dos opciones de conectividad, a través de USB tipo C y también a través de salida XLR. Lo mejor de todo es que con cualquiera de las dos, la calidad de sonido es impresionante y se vuelve una gran opción si es que buscas escalar a una calidad de sonido superior. Además este micrófono integra una salida jack 3.5 milímetros, lo cual nos permite tener un monitoreo preciso en tiempo real de lo que sea que estemos capturando. Por otra parte este micrófono integra un patrón polar cardioide unidireccional que minimiza el ruido de la habitación al capturar principalmente el sonido que se encuentra directamente frente al micrófono. Esto garantiza un sonido claro, inteligible y de alta calidad, ideal para cualquier entorno de grabación. Y lo siguiente te va a fascinar porque este micrófono ofrece una calidad de transmisión realmente buena, con frecuencias de muestreo y resolución de hasta 48 mil hertz y 24 bits, que de hecho es el estándar en la edición y mezcla de audios para transmisiones. Además cuenta con un panel táctil integrado que te permite controlar los niveles, el volumen de los auriculares y el silenciamiento del micrófono, lo que facilita su uso y ajuste durante las grabaciones. Y por si fuera poco también contamos con la aplicación de escritorio gratuita Sure Plus Motif, que te brinda la posibilidad de guardar ajustes preestablecidos, habilitar el nivel automático, agregar compresión, ecualizar la señal y mucho más. Esto sin duda te permite personalizar tu sonido al máximo y adaptarlo a tus necesidades específicas. Y te voy a dejar su precio aproximado aquí en pantalla tanto en moneda mexicana como en dólares estadounidenses, y el link de compra más seguro lo tendrás acá abajo en la descripción para que lo compres de la forma más segura posible. Y así es como llegamos al final de este top de los mejores micrófonos calidad-precio que podemos comprar actualmente en el mercado. Recuerda que puedes comentar cualquier duda que tengas y los links de compra segura los tienes debajo en la descripción. Pero antes de que abandones este video me encantaría recomendarte este video que te muestro aquí. O si no suscríbete a mi canal si este contenido es de tu agrado, te dejo el botón para que te suscribas de este lado. Gracias por estar en este video, te hablo Brian González y nos vemos en un próximo video de ExploraGadgets.